¡Ta-ta-ta-tá! ¡Para los Casaventuras! Hola Casaventuras, mi nombre es Ángela. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué costumbres de los ingas se mantienen hasta ahora? ¡Suscríbete al canal! Martina Caballero Rojas, nuestra Casa Aventuras Cusco Hola amigos, mi nombre es Martina Caballero Rojas, tengo 9 años y vivo en la ciudad de Cusco Y bueno, en mi primera actividad les voy a preguntar a todas las personas de la Plaza de Almas ¿Qué costumbres de los incas se mantienen hasta ahora y si las siguen practicando? ¿Qué costumbres de los incas se mantienen hasta ahora y si usted las practica? De lo que puedo decir de las costumbres, por ejemplo la comida, el chiriucho aquí es muy conocido Es un plato típico del mundo andino Algunas fiestas, por ejemplo el caso del Corpus Christi Que antiguamente era como una procesión de las huacas más notables Y luego pasó a ser la procesión de los santos aquí en Cusco ¿Y usted qué costumbres practica? Bueno, no sé si es una costumbre pero a veces hablo un poco de quechua O trato de entender un poco el quechua, un poco del idioma quechua ¿De qué país eres? Soy de Brasil Este es nuestro primer viaje acá en Perú Entonces voy a aprender mucho sobre su historia, cultura ¿Qué costumbres de los incas se practican? ¿Acá? Sí Ah, las costumbres que hacen acá hacen el Inti Raimi, Guarachicuy ¿Y tú practicas alguna? No, ahorita no Hoy día me siento muy emocionada porque ya hice la encuesta de las personas Aquí me encuentro en la Plaza de Armas y esta es la Catedral y esta es la Compañía de Jesús Bueno, las practicamos, las comunidades culturales hacen ese respeto Las buenas prácticas de higiene también, que son necesarias Y bueno, hay que respetar las opiniones también, cosas así ¿Qué costumbres de los incas se mantienen hasta ahora y por qué? Ah, bueno, casi todas, ¿no? Seguimos consumiendo, este, qué sé yo, los principales, la quinoa, kiwicha Un montón de cosas, mayormente cereales Y por eso que la gente sigue siendo fuerte, como los incas ¿Y usted practica alguna costumbre? Sí, señorita, porque yo a veces me pongo mis joyeras Igual, cuando estoy en provincia igual, camino sin zapatos También sé cómo hacer, este, sacar la cebada, todas esas cositas, claro Lo mejor de mi encuesta fue que varias personas me respondieron lo que yo quería Bueno, amigos, me despido de ustedes desde la Plaza de Armas Chao Acompáñenme Hola, amiguitos, mi nombre es Gabriela Y hoy vamos a comenzar con el reto Estamos en busca del reto aquí en el Parque Marcaballe de Quispicanchis Y vamos a apuntar a las personas si lo tienen en mi sobre con mi reto A mí me gustaría que el reto sea, este, cosas dulces como la comida, el jugo Y otras cosas más que puedan ser dulces Pero no me gustaría comer la panza ni el hígado La panza de mononguito, yo detesto la panza, no me gusta Disculpe, tal vez tengan un sobre con un reto Ya, gracias Tal vez tengan un sobre con un reto No No, gracias Disculpe, tal vez tenga un sobre con mi reto Hola, Lilian Chimaynayal Lilian Chimaynayal, tal vez tenga un sobre con un reto ¿Cómo te llamas? Me llamo Gabriela Ah, Gabriela Ven, siéntate Gabriela Efectivamente, yo tengo tu reto ¿Ya? ¿Tú sabías que el legado que nos han dejado hasta ahora nuestros antepasados los incas es el quechua? Sí Pues entonces, ese es tu reto, ese es nuestro reto en realidad ¿Ya? Hoy día vamos a aprender una canción en runa simi ¿Qué te parece? Sí ¿Vamos a aprenderla? Ya Después de varios minutos buscando, buscando, fui y encontré a una chica La chica se llama Corichasca, estamos en su casa, es todo esto, tenemos florcitas, canto, todo eso ¿Sabes qué? Justo estábamos, este, yo estaba repasando una de mis canciones favoritas, se llama Chancarashay Esta mi canción es de allá de mi tierra, te voy a presentar, él es mi amigo Francisco Y él, con él estamos practicando para ir a Khashwar al otro año, en el año 2018, en los carnavales Esta canción se llama Achankarashay, a ver, repite Achankarashay A ver, otra vez Achankarashay Achankarashay Ajá Panchirishani 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 ¿Cusa? Muy bien, Gabriela No sé tanto el quecha, pero vamos a aprender y vamos a ver cómo nos va Deseenle suerte y... vamos ¿Sabías qué? El Inti Raymio Fiesta del Sol fue la festividad religiosa más importante durante el tiempo de los incas Hasta el día de hoy se sigue representando cada 24 de junio en el Complejo Arquitectónico de Sacsayhuaman Ya que ese día, el Sol se encuentra en su punto más distante de la Tierra ¡Muy interesante! En el bloque anterior vimos a Martina muy entusiasmada preguntar a diferentes personas en la plaza central del Cusco ¿Qué costumbres de los incas se mantienen vivas hasta ahora y si ellos practican alguna? Mientras que en otro lugar del Cusco, Gabriela deberá aprender una canción en Runasimi con la ayuda de nuestra amiga Corichazca, que le ayudará con la pronunciación del Quechua Ahora veamos a Martina ir a conocer el Templo de la Luna y en el reto, Gabriela intentará cantar una canción carnavalesca acompañada de una bandurria ¡Ahora! Hola amigos, acá alrededor mío está el Templo de la Luna y yo me voy camino hacia la Piedra de la Luna Hola, busco a Tania Hola, mucho gusto, yo soy Tania ¿Qué gustas? Muy bien Gracias Mi nombre es Martina y vengo del programa Casa Aventuras Hola Martina, mucho gusto Quien me va a ayudar a responder todas mis dudas y mis preguntas va a ser Tania ¿Y Tania? ¿Qué estás haciendo con esas flores? Estoy saludando a esta piedra, que es la Piedra de la Luna Es una forma de decirle hola, estoy aquí, me gusta que estés aquí y te estoy honrando ¿Quieres ponerle una? ¿Quieres ponerle una? Ya, me encantaría ¿Y dónde? ¿Aquí? Sí, donde tú quieras, donde te provoque Lo más difícil fue recordar las preguntas, porque a veces no las he recordado ¿En qué creían los Incas? Ah, importante Su principio motor, es decir, su principal concepto era el Uiwai Es un verbo que hasta ahora utilizamos y que quiere decir el principio de la mutua crianza Cuando tú naciste, tus papás decidieron criarte Pero tú también los crías a ellos Porque han aprendido a ser papás, porque tú has venido Eso es Uiwai Ahora estamos calientitas por el sol El sol nos está criando con su calor Y nosotras al recibirlo en nuestro cuerpo lo estamos criando Entonces los criamos, criamos todo lo que existe Y todo lo que existe nos cría Bueno, Tania, me has ayudado mucho en las preguntas que ni siquiera yo sabía Muchas gracias Gracias a ti, princesa ¿Quisieras darle un mensaje a los niños? Bueno, chicos, chicas, esta es una máquina del tiempo Cuando puedan, viajen y conozcan nuestra historia de cerquita A veces, aunque no escuchen hablar a nadie Los sitios les van a contar sus secretos Hasta la próxima Chao Vámonos a comer algo Ya vamos Bueno, chicos, me despido del Templo de la Luna y de la Piedra de la Luna Y me voy a hacer otra actividad Chao Entonces ahora sí vamos a cantar nuestra canción A Chancarache Esta canción es netamente carnavalesca Aquí nosotros, en nuestras trece provincias de la región Cantamos bastante las chashuas Y las chashuas se cantan y se bailan en los carnavales Y siempre se acompaña de instrumentos En este caso nos va a acompañar el instrumento que es la bandurria ¿Ya? La bandurria O risqué y quince ¿Cosa? Como lo más difícil de mi reto fue aprender un poco el inglés El quechua, ya me estoy equivocando El quechua y me gustaría aprender más sobre el quechua y todo eso Vamos entonces a hacer un repasito de nuestra pronunciación ¿Está bien? Ya Lo más difícil fue aprendérmelo las veces Las palabras que no pronunciaba algunas muy bien No pronunciaba tan, tan bien como corichasca Pero ya un poco así y ya lo aprendí Ahora vamos a empezar con mi reto Estoy un poco nerviosa ¡Korichas! ¿Esto es reto cumplido? ¡Ricky! ¡Claro que sí! Espero que les haya gustado mi reto, el de cantar Y vamos a decirles un Tupananchiskama Que es en quechua que significa adiós Tupananchiskama, amiguitos Y ahora sí, ¡Takisuntis! ¡Oh! ¡Istuque y quince! ¡El dato! Si quieres divertirte y saber algo más acerca de los incas Te recomendamos el libro Los Peruguntones Incas De Claudia Paz y Andrea Paz Conocerás a un grupo de animalitos Que harán de la curiosidad Una vía más para saber sobre el Perú ¡Qué divertido! Hola amigos, estoy acá en Moray Hay el letrero muy grande que dice eso Estoy muy emocionada de estar acá Porque nunca había venido a este lugar ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, vengo del programa Casa Aventuras Para hacer un reportaje Y te quisiera hacer unas preguntas ¿Cómo estás? Yo soy Naigua Soy guía oficial de turismo Y sí, te puedo ayudar Quisiera conocer la plataforma Los andenes, las montañas El área verde Y el viaje fue muy largo Duró casi una hora y media, creo Hemos llegado a Moray Estás en Moray Es un lugar especialmente Para poderte explicar Cómo la gente trabajaba con la agricultura Cómo producía sus productos La papita, el maíz, el trigo, la quinoa Cómo es que cultivaban en este lugar Ven, te voy a enseñar más Vamos a caminar por aquí Y te voy a mostrar qué cosas hay aquí ¿Ya? ¿Y cómo lo construyeron? Ahí está Acá existían huecos Que son hondonadas naturales ¿No? En este lugar En aquel lugar Y en el otro lugar Es decir Que la gente que llegó No tuvo el trabajo De sacar la tierra Para hacer estos huecos Que tú ves aquí ¿No? Lo encontraron así De forma natural Y comenzaron a bajar Hasta la parte baja Comenzaron a medir el terreno Comenzaron a darle forma Más circulares al terreno Y comenzaron a construir Terraza por terraza Desde la parte baja Hasta la parte alta Me siento muy feliz Porque soy casi la única Que puede estar aquí En el centro De todos los andenes Utilizaron el material De la zona Las piedras de la zona Trajeron tierra Para poner en la parte superior De cada terraza Y que puedan plantar después Hasta la última terraza Que tú puedes ver Desde aquí Y así lo hicieron Bueno, espero que les haya gustado Mi recorrido Amoray Nos vemos a la próxima Chao En el bloque anterior Martina en su recorrido Por los andenes de Moray Quedó sorprendida de conocer Cómo los incas Trabajaban con la agricultura Antiguamente Y muy feliz de bajar Al primer andén Y mientras tanto Desde otro lugar del Cusco Gabriela logró Completar su reto Al cantar una linda canción Carnavalesca En quechua ¡Bravaso! Ahora veamos el reportaje De Martina Caballero Rojas Nuestra ¡Casaventuras! Bueno amigos Me siento muy feliz Porque ya terminé Mi reportaje De qué costumbres Se mantienen De los incas Hasta ahora Y por qué Espero que les guste Ahí va ¿Qué costumbres De los incas Se mantienen Hasta ahora Y por qué? ¿Y ustedes saben Qué costumbres Todavía se mantienen Hasta ahora? Bueno Les cuento Que yo aprendí En esta semana Qué costumbres Se mantienen Hasta ahora Y por qué Por ejemplo Esta La de ofrendar A la tierra A la luna Al sol A todo lo que En la naturaleza Nos ayuda A comer Nos ayuda A respirar Nos ayuda A darle agua A nuestro organismo Nos permite Estar vivos Como seres humanos En agosto Le hacemos ofrendas A la tierra Eso está vivo Todavía Eso está Absolutamente Vigente Entonces Esa Es una costumbre Vigente Viene del tiempo De los incas Y mucho más atrás Y también les cuento Que fui a Moray Un lugar De andenes En círculos Y aprendí Que los incas Lo habían construido Para que ellos Pudieran alimentarse ¿Y por qué Acá hace tanto calor Más que allá? Más que arriba ¿Verdad? Claro Esa es una pregunta Muy, muy inteligente Muy interesante Cuando ellos Descubren Que en la parte baja Era más caliente Van a descubrir Que había diferencia De temperatura Entre esta área De acá Y el área superior Con esta diferencia De temperatura Ellos van a encontrar Que cierto tipo De plantas Se cultivan aquí Y otro tipo De plantas Se cultivan arriba Las plantas Necesitan un clima Distinto Para poder crecer Para poder desarrollarse ¿No? Entonces Se piensa Que los incas Hayan podido Aclimar Y matar Las plantas En este lugar ¿Y qué costumbres Ya no se mantienen Hasta ahora? Bueno Nuestros incas Eran sintetizadores Es decir Que han sumado Han escogido Lo mejor De muchos pueblos Que venían Antes de ellos Y una de las cosas Que hemos perdido Es la capacidad Es la capacidad De ver Con facilidad Las estrellas Y cuando vemos Las estrellas Vemos Como los ciclos Cambian Tenemos dos estaciones La de secas Y la de lluvias Y cuando miramos Y cuando miramos El cielo Y sus cambios Podemos criar Diferentes clases De alimentos A diferentes alturas Porque podemos ver Cómo va a variar El clima Y en conclusión ¿Qué costumbres De los encas Se mantienen Hasta ahora? Tenemos la ofrenda A la madre tierra La pachamama Tenemos muchas fiestas Con danzas típicas Tenemos el idioma La vestimenta típica Que en muchas comunidades Altoandinas Todavía se utiliza La montera La chaqueta La pollera Las hojotas Y así muchas otras costumbres Que todavía practicamos Desde la época Desde Mora y Cusco Martina Caballero Reportando Para Los Casaventuras ¡Hola Casaventuras! Bueno chicos ¿Qué les pareció El reportaje de Martina? A mí me gustó bastante Porque yo no sabía Que en esta época Había gente Que aún creía En el dios sol O en la luna A mí también Me pareció interesante Porque yo no sabía Que allá en Cusco Había una parte Donde se hacía más calor Y en otra parte Se hacía más frío Pero estando así Como en un valle O sea chicos Bueno a mí Lo que más me gustó Fue de esos óvalos Muray Que abajo Era la parte caliente Y arriba Era más frío Y decías Que en la parte de abajo Ponían un tipo de planta Ya que en la parte de abajo Hacía mucho más calor Y en la parte de arriba Hacía mucho más frío Sí Y en esa parte Donde hacía más frío Ponían otro tipo de planta Porque ni modo Que tú vas a poner Una planta Donde está caliente Vas a ponerla en frío Para que se malogre Ahí Si una planta Que está fría Vas a ponerla En lo que está caliente Que va a quedar Deseca ¿Cómo se dice? Deseca Deseca O sea Lo que yo no entiendo Es cómo será el mecanismo Que logra hacer Que la parte más baja Tenga más calor Porque yo que conozca La parte alta Sí puede ser que tenga frío Porque como que Está la más Los encaburrieron Porque la parte baja Porque mira Porque está más cerca Del centro Arriba Está más cerca De lo que sería el cielo Y más cerca del frío No es que si tú Te vas a una parte alta Hace frío Y acuérdense De que en la sierra Mayormente Cuando han viajado Las ciudades están abajo Sí, y en la punta De los hierros Por eso hay nevados Desde ahí Vienen ¿Cuál es la importancia De nuestras costumbres? De que sigamos Mantendiendo nuestras costumbres De que tenemos que Seguir teniéndolas Y no perderlas También debemos cuidar Bastante nuestra diversidad Cultural Porque es muy importante Porque todas las personas Vamos a querer saber Todo De dónde vinimos Cuáles han sido Nuestros ancestros Y todo eso Es muy importante Por eso hay que Conservarlas Y cuidarlas Y no olvidarnos De ellas Es muy importante Cuidar las costumbres Que nos han dejado Todos nuestros ancestros Porque es algo Que ellos han ido así Siguiendo en generaciones Y si nosotros En algún momento Decidimos ya No seguir con nuestra tradición Yo creo que La perderíamos Y sería algo mal Para nuestro Perú Bueno Martina Te mandamos un abrazo Y varios besos Desde acá Desde Lima Y nos encantó Tu tema Y espero que ahorita Mismo nos esté viendo Y que lo estés pasando Súper bien Así que chicos Bueno A cuidar la cultura peruana A cuidar la cultura A cuidar la cultura Chola 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 ¿Sabías qué? La temperatura del suelo De cada andén de Moray Hizo que los incas Desarrollaran Unas 20 zonas Ecológicas En miniatura Produjeron granos Como la quinoa Y la kiwicha Así como la calabaza Y zapallo Y claro Múltiples variedades De papa Que consumimos hasta hoy Muy interesante ¡Gracias! Música